Le doy las gracias al presidente por la oportunidad que me da de entrenar en primera, ha sido mi sueño. Desde que empecé a entrenar siempre he querido volver a España a entrenar. Ahora mismo lo que vamos a intentar es que levantemos el ánimo, que quedan 11 finales y que ese equipo tiene que salir de ahí porque de mi punto de vista tenemos plantilla para salvarnos y para estar mucho más arriba de lo que estamos ahora. Así que nosotros hemos venido con ilusión. Yo, quien me conoce, sabe que soy ambicioso. Así que no tengo la menor duda que trabajando vamos a sacar eso adelante. Ahí tengo una charla ahora con la plantilla y estoy seguro que ellos van a darlo todo para sacar el equipo de ahí. Y no hay periodo de adaptación, no necesito periodo de adaptación. Estoy en mi casa, así que ya el viernes a ganar. Pues creo que el carácter que tengo yo va a ser suficiente para todo el mundo. Así que van a coger de mi carácter. No te preocupes, Shema, que eso lo vas a ver ya el viernes. Me gustaría ya el viernes, no sé si aquí el presidente me va a hacer una mano, de llenar el colisión porque ese equipo lo necesita, yo lo necesito. Va a ser mi primer partido en primera y yo creo que si se llena como se llenaba cuando estaba yo como jugador, seguramente la victoria va a ser segura.